Little Nightmares El ritmo es uno de los principales aciertos de este título al combinar pasajes donde predomina una mayor acción con otros de tono mucho más pausado. Lo que más llama la atención del videojuego es la atmósfera que se consigue crear a través de los elementos visuales y sonoros. En lo referente a la imagen, hay que destacar la escasa iluminación de los escenarios, así como el alto grado de detalle de todos sus elementos. Por todos estos ingredientes, Little Nightmares pasa a convertirse en uno de los títulos al menos más originales de cuantos están disponibles en formato plataformas. Little Nightmares